Ponga tu vida en alto y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana hemos venido a eficar nuestra casa sola roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sola roca. Escucho, atiendo, entiendo, disierno, amo y aplico tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora en sus Biblias. Estamos en el libro de la carta primera de Juan. Como les he venido explicando el trasfondo de estas cartas. Juan escribió en ese entonces, porque estaba la iglesia siendo invadida por un reto de doctrina falsa. Estaba entrando gnósticos a enseñar en la iglesia. A decir que Jesús no había venido en carne, sino solamente en espíritu, porque la carne es corrupta y no podía entrar en el Hijo de Dios de esa manera. Y entonces hacían tantas filosofías y todo que estaban confundiendo a los fieles. Y Pablo, perdón, Juan, después de que había escrito el Evangelio de San Juan, escribe estas cartas, estas tres cartas, tratando una vez más con la sana doctrina de responder a ese reto que venía contra la iglesia. Pero cuando él escribió eso, no se imaginaba al mismo hombre de Dios, Juan, de lo que iba a significar para nuestros días. Él no tenía, porque obviamente el Espíritu habla, ellos escribían, los profetas y todo, pero ellos ni siquiera a veces lo que escribían ellos ni sabían para el tiempo que iba a hacer. Y ahora, como nunca antes, estamos en un reto mayor, usted, su familia, sus hijos, y tiene que ver con ese reto, con lo que está pasando en nuestros días. Entonces empezamos el año con esta carta y hoy justamente, el segundo servicio, el segundo domingo, estamos hablando de lo que es decidiendo el espíritu del anticristo. ¿Qué es el anticristo? La palabra en sí misma lo dice fácilmente, anti es en contra. Todo lo que trate de ser de Cristo, viene esta agenda, vienen estas filosofías, vienen estas conductas, vienen estas políticas, vienen todo esto de un sistema global que viene formatizado por un espíritu maligno llamado el anticristo. Y ese espíritu va a estar contra ti y contra tu familia, contra tus hijos. Por eso estamos orando muy fuertemente. Viene un niño de la iglesia que fue al preescolar con nosotros y él viene y me agarró el pantalón. Lucas se llama él, súper lindo. Y Lucas viene y me dice, pastor, estoy orando. Miren el niño, textualmente, no estoy inventando nada, estoy orando, pastor, para que pronto tengan elemental, porque quiero venir de nuevo aquí a aprender, pero aquí en la escuela de la iglesia. Si un niño lo dice, imagínense lo que está pasando allá. De nuevo hay una agenda contraria a ustedes y a mí, a sus hijos, a mis nietos. Y por eso tenemos que hacer todo lo posible, como nunca antes, apegarnos a la palabra, conocer la palabra, discernir los tiempos y no permitir que nadie nos equivoque a nosotros. Nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo. Recuerda la palabra de la semana pasada. Usted es un ungido, acuérdense. ¿Qué es usted? Uy, se aprendieron. Vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Hijo, hijitos, de nuevo el Señor hablando de como hijitos. Ya es el último tiempo. En otra versión, dice hora. Acuérdense que en los tiempos del Señor, un día es como mil años y mil años es como un día. Una hora de 24, estamos en 20, 24, imagínense. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Ahora, una cosa es el Espíritu y otra va a ser justamente la persona del anticristo, que la plataforma ya está lista. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ojo, mucho cuidado, otra vez vuelvo a repetir esto. Simplemente porque todos venimos a alabar al Señor y levantamos manos, todos estamos en diferente escala de crecimiento y de madurez y de retos personales. ¿Sí o no? Usted es la audiencia general. ¿Algún de ustedes son miembros de verdad? Porque están involucrados en enseñanza, porque están en la escuela dominical, porque están participando en la iglesia de muchas maneras. Son miembros. Otros son la audiencia general. Vienen, escuchan el domingo, reciben o no reciben, se van contentos y regresan el próximo domingo. Algunos son meseros, vienen de vez en cuando al mes. Otros son quinceeros, que vienen cada quince días. ¿Cierto? Entonces, hay ciertos niveles en la misma iglesia. Y usted como un hijo y una hija de Dios, usted tiene que amar a la gente que está en la iglesia, pero usted confía solamente en Cristo Jesús. Amigos de todos, íntimos con Cristo. Porque la gente te va a desilusionar. Pero en un momento que el pastor va a pasar por el lado y no te va a saludar. Y no porque no te quiera, es que no te vio. ¿Cierto? Alguien tiene espíritu interpretación, está interpretando. Lenguas. Cada uno estamos a un nivel. Y por eso usted no se ve ese sentido que entera y hizo la roca que ir y, uy aquí huele a gente pura, gente santa, todos son perfectos. Pues no, ni el pastor. La perfección viene de la revelación escrita. Esta es la suma autoridad que tenemos que seguir nosotros. Usted no siga a ningún hombre. Por más buena gente que se vea lo bien peinadito y bonito que está, usted sigue a Cristo Jesús a través de las sagradas escrituras. Usted sigue al verbo. Desde el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo es Dios. Su nombre es. He estado yo perplejo. Aquí en esta iglesia tenemos algo bonito. Usted no me ha visto en ese púlpito, yo tirarle piedras por nombre a pastores de otras iglesias. Eso no va a pasar. Pero sí quiero decirles que algunos están llevando gente que yo tenía un gran respeto por sus ministerios en diferentes lugares. Ya no. Porque están llevando la iglesia a extremos de confort. Están diciendo que el infierno no existe. Que el pecado no tiene consecuencias. Usted peca y nada pasa. Usted sabe tiempo de la gracia. Usted se va a ir al cielo de todas maneras. Siga pecando, tranquilo, tranquilita. Siga con la vaina que nada le va a pasar. No, el pecado tiene consecuencias. Están llevando gente al infierno. Adormeciendo de la conciencia. Arrullándosela. Todo está bien. Todo está bien. Duerma bien. Y después tienen gente esperando en el infierno. Porque no fueron capaces de recibir el evangelio y aplicarlo. Dice la palabra algo muy lindo. Jesús dijo algo muy lindo. No podemos amar a Jesús sin guardar sus mandamientos. ¿Estamos? Entonces volvemos a la palabra. Dice bien claro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salió herejías como los testigos de Jehová? ¿No salieron? De la misma iglesia. Los mormones. De la misma iglesia. Usan la Biblia. Y usan otra Biblia. La Biblia mormona. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Aquí está la palabra. La permanencia hace del fruto. La persistencia hace del cristiano. La consistencia hace del hombre y la mujer fiel a Cristo. Esto no puede ser inconsistente y decir que eres un cristiano. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Cuidado con gente que se parecen y no lo son. El espíritu del anticristo siempre está criticando a otros. Siempre está mirando la paja de otros. Siempre está opinando, sugeriendo. Ah, mire, el pastor Kenji me gusta. Pero, tampoco hay un pero, ya viene el golpe. Porque es el espíritu del anticristo. Hay un predicador americano que no va a nombrar su nombre. Voy a hacer lo que él hace. No digo el santo, digo el pecado. Y tiene muchos seguidores. Él es predicador porque no tiene una iglesia local. Él es solo predicador. Él no es pastor, pero lo llaman pastor. Y es americano y habla español. Siempre este hombre que habla que sana doctrina esto y sana, siempre dice cosas como, es que muchos son los pastores que hacen esto. Los pastores de hoy hacen lo siguiente. Y le dan a los pastores. Y yo siempre lo corrijo. Cambio los sinónimos, cambio los adverbios y los adjetivos, por favor. No todos. Porque tienen mucho seguimiento. Y usted critica a los pastores. Si usted dice ser pastor, tienes un problema. Eres anticristo. Es que el espíritu anticristo no está allá en las plataformas únicamente en los medios de comunicación. No está también ahora en la tecnología, inteligencia artificial. Está metido en la iglesia. Muy sutilmente. Cuando usted escuche que alguien pida duro contra un hermano o una hermana en Cristo, esa persona tiene el espíritu del anticristo. Cuando alguien resiste la palabra y está ahí sentado y está mejor viendo otra cosa, en cambio, es decir, la palabra está siendo abordada por un espíritu del anticristo. Porque todo lo que se opone a la verdad, atrae el espíritu del anticristo. Y cristianos pueden tener, sin darse cuenta, ser abordados por un espíritu del anticristo. Empieza a predicarle la verdad y le dio por ir al baño. No hay más de esa índole. Porque, ay, pastor, está muy duro. Ya empezó la crítica, por ejemplo. No es eso. Simplemente que si estamos apegados a la palabra, cuando vemos a recibirla, recibimos. Yo soy de escuela vieja. Si hablan la palabra para estudiarla, es porque estamos todos siendo iluminados por el entendimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué sucede, amados, familia? De nuevo, todo lo que se trata en contra de la palabra de Dios, ahí está el espíritu del anticristo. Continúa diciendo. Sabían de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero vosotros, versículo 20, que fue el de la semana pasada, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús. Porque es el camino, la verdad y la vida. No hay igual al Padre, sino es por él. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. La importancia dice el mío, si estamos en Cristo o no estamos. Lo que habéis oído del principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La fe viene por oír, y el oír viene por la palabra. La palabra tiene mucho poder. Cuidado con lo que usted dice. Y esta es la promesa que en Él nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto, son los que os engañan. Pero vosotros, pero la unción que vosotros recibiste, de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nada nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Iglesia, cuando venimos el domingo a presentarnos a la bala del Señor, recibimos la palabra, nos inspiramos en ella. Tenemos las clases dominicales para los que son nuevos, o los que les gusta disipular, que se sigan entrenando en la palabra del Señor. Pero ustedes son responsables de discernir todo lo que se diga aquí en el púlpito. Ustedes son responsables cada mañana abrir su Biblia y estudiarla. Porque ustedes están ungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a toda verdad. El Espíritu Santo te hace libre. El Espíritu Santo te da libertad para que recibas la palabra del Señor. Tu conducta tiene que estar apegada a la palabra de Dios. Yo no me voy a inventar ninguna conducta, por buena que parezca, si no está apegada a la palabra del Señor. Si en verdad yo amo al Señor y tengo que dar fruto en el Señor, entonces en mi vida y en tu vida tenemos que tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dignidad, fe, templanza, macedumbre, y sobre todo dominio propio. Dios quiere que este año de preparación tú te apegues a la palabra porque vienen ríos fuertes para complicar tu vida, para retar tu fe como nunca antes. Y aún puede venir por personas que hoy en día, como en dos o tres versículos, como un texto, fuera de contexto para excusas. Tú no. Aprende que este púlpito inspira, pero solamente de ahí el turno es de usted de continuar estudiando la palabra y ser fiel a lo que la palabra dice. Entonces, ¿qué es esto del anticristo y del espíritu del anticristo? Primero que todo, hay estas siguientes banderas. Dice que el enemigo viene como un río, pero el Señor levanta bandera. Se nos muestra a nosotros, mucho cuidado. Primero, se trata de quebrantar los mandamientos de Dios. Dios, hoy en día, aún, no tiro piedra, pero lo pongo de esta manera, un líder de un grupo muy grande, muy reconocido, hoy aprobó cosas que ninguno de sus antecesores hubieran aprobado. Y para allá vamos. Primero, se trata de quebrantar los mandamientos de Dios. Decir a las personas, esto no es pecado, esto no es pecado. Lo segundo es la cultura. Todos venimos de diferentes culturas. Qué linda esta iglesia. Esta iglesia tiene un sabor especial porque venimos de diferentes culturas y es bonito, es agradable. Yo amo las culturas porque aprendí por mucho tiempo, viví en Chicago y me relacioné con diferentes culturas y comí diferentes comidas y todo. Yo amo las culturas y amo a mi gente en especial, mi gente hispana. Hay que orar mucho por el Ecuador, por lo que está pasando en el Ecuador. Pero vamos a entender algo muy claro, que lo que hay en el Espíritu del Anticristo se penetra en culturas. Usted tiene una cultura, su cultura viene ya porque usted nació de nuevo y usted como nació de nuevo, su cultura viene de Cristo. No importa si usted ha venido, de donde haya venido, primordialmente tu cultura viene de Cristo. Si está escrito que lo haga, lo voy a hacer. Si está escrito que algo dice que no lo haga, no lo voy a hacer. Entonces está esa cultura, también es una cuestión de una agenda malvada. El anticristo, la personificación del anticristo, necesita tener una agenda, ya una plataforma lista, que está lista a varios medios. Ahorita voy a explicar de esos medios. El acento del anticristo va a perseguir la iglesia verdadera. Si en esa iglesia decimos, ¡ay, ni siquiera no existe! El pecado no tiene problemas, ya como está. Nomás venga, alaba al Señor, aplauda, ponga sus diezmos ahí para que podamos seguir con lo que tenemos. No salgan de aquí caminando, salgan corriendo. Porque para que haya salvación, que fue dada gratuitamente, hay una respuesta y se llama arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Que estemos bien claros en eso. Hoy en día están entregando los púlpitos en algunos, no en todos, salvación sin arrepentimiento. Y por eso estamos como estamos. Gente ahí todavía inconversa, creyendo que están convertidos, porque se sienten ahí en las sillas creyendo que están siguiendo al Señor. Y no han tenido un cambio en sus vidas que genere una verdadera transformación de parte del Espíritu Santo. son los que son severos y critican y ven la paja en los ojos de los demás y no se dan cuenta de su vida. El anticristo se va a venir contra la iglesia verdadera. Con las iglesias que pretenden, las que están pretendiendo ser cristianos, se las va a llevar por el río fácilmente. Y ya se las llevó. Por las iglesias que se sostienen y se levantan y están firmes en la palabra, es la que quiere perseguir y molestar. Si usted es perseguido, estás en buen, estás en buen equipo. Amén. Segundo, se trata de un sistema de gobierno mundial con un líder. Lo que se viene ahora justamente es un líder porque se viene en tiempos muy difíciles la iglesia. Prepárese. Ahorita viene una cosa de invierno fuerte. Prepárese. Así como preparamos tener más comidas y sellamos bien, insolamos bien lo que son los tubos de afuera, de adentro, etcétera, de la casa. No hacemos eso ahorita. Entramos las plantitas, las mascotas, todos van adentro. ¿Cierto? Por un fin de semana que viene un frío muy fuerte empezando esta noche. Pero ¿cuánto más nos tenemos que preparar para la venida del Señor iglesia? Prepárese, lea su Biblia, camine conforme a lo que dice la palabra. Es la que te transforma en conocimiento y entendimiento. Entonces, principalmente, viene cuatro maneras en que se va a mostrar este anticristo. Primero, es la parte espiritual. Va a tener un profeta falso porque hay una trinidad falsa. Siempre, Satanás, yo siempre digo esto jugando, pero es una buena analogía. Tienes una copiadora en un sótano, copiadoras, y quiere copiar todo lo de Dios, todo lo que hace. Él nunca ha hecho nada nuevo. Es padre de mentiras, siempre estás copiando. Entonces, él quiere copiar. Entonces, él tiene un hijo, va a tener un hijo que es el anticristo, Satanás. Y no sabemos si el anticristo está caminando por ahí en qué calle, no sabemos. No sabemos que ya está la plataforma. Y tiene un profeta falso, quiere ser como si fuera el Espíritu Santo que informa y trae todo eso. Entonces, el profeta falso va a hacer eso. Espiritualmente hablando, también, económicamente. Va a haber un caos económico. El dólar está cayendo. Lo que está pasando ahorita por el Mar Rojo, que están tratando de bombardear a gente que no deja pasar buques que están transportando comercio. Es un principio de cosas graves. No lo tomen a la liquera. ¿Listo? Ahí en Yemen. No es de entrar en temor, es de entrar en preparación, iglesia. ¿Estamos? Dios le dijo a Ezequiel, prepárate. Dios le dijo a Jeremías, prepárate. Cuando Euronia venía a tomar a Israel. Y Dios le dice a su iglesia, ahora prepárate. Cuando Ezequiel tiene una visión, ahí en el capítulo 10, él tiene una visión donde el Espíritu de Dios sale del templo. La presencia que había en el templo, sale del templo y él ve a los querubines y todo que salen del templo antes que entrar a Babilonia a conquistar y a dañar y a destruir el templo, salió. Porque lo espiritual siempre antecede lo natural. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Y antes que venga el anticristo a gobernar, nos vamos. Nos despachamos. Salimos de este mundo. Los que tenemos el Espíritu y nos guiamos por el Espíritu. Es algo espiritual, es algo también de economía, es algo también de política. Se va a armar una fuerte y va a venir un hombre que dice yo resuelvo todo. Vamos a generar empleo, vamos a generar estabilidad económica, vamos a unir fuerzas, vamos a quitar fronteras porque ahora vamos a ser unos en el mundo entero. Porque esta gente que es religiosa es mala. Vamos a formar que vamos a la tercera parte que es la parte política a la parte espiritual donde va a haber de nuevo una sola religión. Cuando fui a la India hay una religión que quiere unificar todas las religiones y miré por afuera, no entré, por afuera, jardines hermosos y todo, un edificio grandísimo con una arquitectura como de una flor hermosísima y ahí va todo tipo de religiones que la religión va a ir. y lo que esa gente tiene mucho y esa gente pero el tema es también preparándose para cuando digan no tienen que existir más las religiones especialmente la cristiana a unos musulmanes y demás religiones van a ser eliminadas para ser una sola religión. Ese es el espíritu del anticristo y su plataforma. Entonces va a haber la respuesta a todos los problemas de la humanidad a través de un hombre que un profeta dice escúchenlo a él ahí viene ahí viene como Juan en el tiempo de Jesucristo que anunció a Jesús va a haber un profeta falso que va a anunciar al anticristo para preparar a la gente y él va a ser por tres años y medio muy parecido muy parecido a lo que Jesús estuvo en su ministerio por tres años y medio resolverá todos los temas humanos y va a haber como una algo especial una utopía en el mundo entero todo el mundo wow que bueno por fin llegó este Mesías que está esperando y después saca sus colores reales de maldad para destrucción destruir el mundo entero eso está moviendo en muchas atmósferas y esferas por ejemplo inteligencia artificial joven jóvenes lindos como nunca antes tú ya no te puedes esconder si tú no tienes un teléfono inteligente ya ese teléfono ha rastreado todo lo que usted ha vivido que te gusta que no te gusta cuando te levantas cuando duermes cuántas horas duermes que prefieren de comer etcétera 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 y qué significa eso pastor significa que usted no se va a poder esconder que la iglesia va a ser muy perseguida y el espíritu del anticristo está disparado por todos lugares la inteligencia artificial tiene cosas muy bonitas un ejemplo saben que ahora con inteligencia artificial algunos hospitales están probándola por primera vez y traen pacientes como para experimentos y con el paciente que tenga por ejemplo una persona de 45 años hace un examen y dice usted a los 50 usted está en peligro de un ataque al corazón a los 65 usted va a estar a punto de morirse por esto por esto si no cambia esta manera de vivir y no cambia su dieta y ejercicio y te van diciendo con exactitud de tiempo impresionante estas enfermedades vienen de tu familia y usted está propenso a tener esto y esto y esto todo eso ya viene eso ya viene entonces que sucede que es tan bueno para ayudarte a ti en temas de salud pero también es tan malo que puede dañarte mucho a ti mi hermano le pasó ahí está mi hermana Adolfito Adolfito ¿estás allá atrás? te amo hermano mi hermano Adolfito estaba quieto en su casa le llegaba una llamada con la voz exacta de su hijo mayor y tuvo conversaciones con él papá me estrellé golpeé un carro y la gente que golpeé me va a demandar necesito que me busque rápido un abogado mi hermano se dispara y entonces empieza a llamar a su otro hermano que ese es el pastor de Isola Rocaquil doble rol me llama él no podía ni hablar y este hermano lo amo mucho porque cuando el niño me defendió de muchas cosas y a mi hermano Adolfo escuche esto yo no le traiciono a ti por nada soy tu hermano fiel porque usted me salvó una vez de niño y nunca se me olvida mi hermano mayor entonces me llama él no hermano tranquilo si habló con usted y estaba consciente por lo menos está consciente tranquilo vamos a orar todo va a estar bien por fin la esposa del hijo de él su nuera llama y lo dice no papá Adolfo lo llaman así papá tranquilo todo está bien él está en casa tranquilo no le ha pasado nada fue que tomaron la voz de mi sobrino captaron su voz hicieron este mensaje para saber cómo le sacaban dinero a mi hermano muchos de ustedes han caído en esas trampas se hay personas que han caído en trampas se hay personas que le han dicho cosas usted la está buscando la ley o usted hizo una estrellada y no se reportó y no sé que una vez cayó la hermana de un amigo mío que está aquí Mauricio cayó la hermana ella es una niña con necesidades especiales ella es funcional pero no tiene en ella un sentido que es malo que hay maldad en este mundo y la llaman a ella para decirle cosas que vaya llame dinero a tal lugar y pague tal cosa ella pagó 7 mil dólares que los perdió hizo un money orden para gente que la estaban instruyendo que si no que venían abogados para hacerle no sé qué y lo demás que había impuestos que no sé qué y ella les escuchó porque ella tiene temas que ella es una niña con necesidades especiales una jovencita es un truco allá pero la inteligencia artificial lo hace más masivo ¿saben? su carro que ahora tiene computadora y usted lo puede abrir con su teléfono se lo pueden robar más fácilmente que el carro que era solo mecánico por la inteligencia artificial hace poco un muchacho en tres minutos se robó de un dealership un camaro nuevecito solo con el teléfono supo cómo hackearlo y llevárselo pero todo esto a otro una sola moneda entonces un solo gobierno una sola fe una moneda una moneda que va a ser electrónica y el que no tenga esa moneda no puede comer ¿algunos de ustedes han ido al Houston Zoo? ¿algunos últimamente han ido al Houston Zoo? prepárense usted tiene que bajar una aplicación yo llevé mis nietos y yo llevé harto dinero en suelto para gastarles a ellos y después un rato con ellos y todo y entré y empezó una señora no, no aceptamos en efectivo ok, entonces mi tarjeta no, tampoco aceptamos tarjeta aquí usted tiene que bajar la aplicación y comprar todos los tickets con la aplicación y no me entraba la señal señor, es que no me entra la señal ¿alguien me puede ayudar? no, no le puedo ayudar vaya ya servicio de de clientes hago una cola y me dice ay, mire, me puede ayudar es que no puedo entrar la señal le digo señor, no puedo hacer nada y por favor sálgase porque está estorbando y como mis nietos estaban ahí mirándome uno con sus nietos ¿qué hace? me moví un momentico y se va a bajar la aplicación y viene la mujer policía del Houston Zoo no estoy mintiendo me dice señor, muévase más para allá aquí está usted molestando no había nadie en ahí es una humillación casi que el hombre viejo sale agregue mi teléfono bajé la aplicación lo tomé con calma compré los tickets porque ni cash ni alguien que me atendiera es lo que estamos viviendo hoy usted va a la tienda y tiene que aprender ya a pesar los plátanos y las manzanas ¿cierto? y si no pasas bien el entrenamiento en Kroger no puedes comer y Kroger no te paga por empacar tus propias cosas ese es el tiempo entonces ¿qué está pasando? deshumanizándonos ¿se acuerdan del tiempo cuando usted entra a un sitio a un comida de chatarra y hablaba con la persona del mostrador cómo va su día y todo mira un cafecito y todo el tiempo en el que aún los famosos Chick-fil-A que te dicen my pleasure my pleasure eso se está perdiendo ya no hablamos unos a otros nuestros jóvenes no quieren hablar con gente tienen miedo tienen temor ¿sabe que alguno le da pánico de hablar con un ser humano que tiene carne y huesa prefiere a alguien que tenga un avatar o que tenga una multitud de perfiles me ha pasado por muchos filtros mi esposa me mira allí en la boda y me dice ¿será que esa persona tiene altas arrugas esa persona que la veo en Facebook no tiene ninguna arruga le digo ay Olivita es que tiene una aplicación ¡quita arrugas! filtro no me roben no me roben el nombre yo lo voy a sacar el filtro quita arrugas pero todo esto reímos y todo pero todo esto es para que tú seas obligado a que tú seas controlado a que a ti te van a estar rastreando cada paso que usted da ¿cuántos se han asombrado que usted se sube al carro y el carro le dice tienes 15 minutos a tu oficina no hay mucho tráfico ¿y usted a qué hora le pidió esa información? es que esa esa Alexa o Silvis me teache ¿ah? ¿a qué horas pasó eso? ese espíritu se está movilizando porque la plataforma ya está marquen mis palabras este año tú tienes que equiparte mucho con la palabra cuide su familia compre bolsas que existen las bolsas que usted compra en Costco o a los mormones valen 30, 40, 50 dólares que te puedes sostener unos tiempos de emergencia salí de la oración con los pastores porque los miércoles yo lo dedico mucho a la oración y salí de la oración los pastores me pasa una señora que es venezolana que va a la iglesia y me dice pastor, pastor tuve un sueño muy feo y ella no me gusta que me cuenten sueños de verdad a mí me gusta eso me dice figúrese figúrese que veía a la gente en Houston corriendo de un lado a otro y todas las tiendas de comida vacías desocupadas yo reprendo ese sueño hermanita más bien prepárense pero tengan por si las moscas cosas extras amén por si algo vivimos un año político y no sabemos que se va a desarmar eso no lo sabemos como nunca estamos polarizados justamente por los medios de comunicación hoy en día usted no puede ni siquiera decir sus sentimientos o emociones por ejemplo yo estaba mirando en Instagram que salió un señor que está haciendo mucho daño con lo que él dice en contra de lo que está pasando en el Ecuador uno que fue presidente amigo de más burro el señor Correa y estaba diciendo cada locura entonces yo en el tema no fue espiritual sino político le quería escribir algunas cositas y empecé a escribirlas y mandé para decir ¿sabe qué me contestó en Instagram? no aceptamos tu comentario porque es de odio no estoy diciendo nada de odio siempre usted le puse la situación está ahí porque usted fue parte de esa situación ¿no les gustó a Instagram? me lo rebotó espero que no me bajen ahora de Facebook todo es para hacer como hacemos nosotros con el ganado y con las ovejas ponelos todos en cierto lugar para después haya comida en la casa después nos los comemos ¿no? es lo que se viene porque Satanás odia la humanidad cuando cayó Satanás a la tierra antes era llamado Lucifer el ángel de la luz cae Satanás y en la tierra ¿qué hace Satanás? con los ángeles caídos que fue un tercio dice una palabra en Job por ejemplo que es un ordeno más antiguo dice y los hijos de Dios se presentaron al Señor ¿han visto eso? y entre ellos ¿quién estaba? Satanás y cuando cayó con una tercera ¿dónde cayeron? en la tierra y dice que esas identidades que cayó se enamoraron de las hijas de los hombres y de ahí salió un híbrido entre los demonios y los humanos y empezó a corromperse el mundo grandemente por eso cuando ustedes algunos que eran seguidores de Star Wars yo era seguidor de Star Wars me encantaba yo con mis niños yo era seguidor porque siempre había el siguiente capítulo hasta que Disney lo agarró y lo dañó vamos a ser honestos pero antes uno no esperaba el siguiente ¿no? pero yo era no sé qué y uno de los títulos y hace cola y toda la cosa para ver Star Wars yo era fanatíquísimo de eso porque cada vez era algo tiene mucha analogía mucha y ¿sabe qué? así ha sido a través de la Biblia los tiempos esos ángeles tuvieron que ser lo que se creó de esa gente que fueron hombres gigantescos valientes pero muy violentos Dios mandó el diluvio para terminar con todo eso hoy ojo iglesia el Señor les digo con mucho amor lo espiritual precede lo natural digan conmigo lo espiritual precede lo natural cuida tu casa cuida tu casa cuida tus hijos cuida tu iglesia no hable mal de tu iglesia no hable mal de tu familia no hable mal haciendo comentarios ay lo que hice el pastor yo le rindo cuentas al Señor si usted me viene a hacer algo que verdaderamente es inmoral hable pero cuidado porque Dios escucha mira amada gente gente que ha tenido negocios gente que ha tenido empresas a veces se te va alguien de una empresa si o no y usted estaba uy va a ser esto se te va porque escuché esto de Dante el predicador dijo algo que uy que preciso si alguien se te va de tu vida pues es la novia que tú querías tanto o el novio que tú querías tanto y se te fue y tú estás llorando y todo eso y no sabe que te está salvando Dios lo mismo con personas que están en tu empresa algo que están con usted dice muchas veces hay gente que habla mal por tus espaldas y el tema es que usted no lo escuchó pero Dios si y el problema ya no es tuyo sino ya es de Dios y cuando es de Dios pide la justicia de Dios sobre esos temas de gente que le da por arasmar de la gente que no está presente cuidado usted no es uno de ellos correcto díganos soy uno de esos la palabra dice bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escanecedores se ha sentado sino en la ley en la palabra del Señor está su delicia y en ella medita medita de día y de noche será como lo plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo aún ya de viejo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará empiece a no hablar más de tu esposo y de tu esposa empiece por ahí para ser prosperado y bendecido no así los malos que son como el viento que se lo lleva el tamo como el perdón como el tamo que se lo lleva el viento por lo tanto los malos no se levantarán en el día del juicio ah 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 ahí va a haber un juicio claro ni en la congregación de los santos ah porque Dios conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá usted más vengase fiel al Señor y sabe por qué todo es justo no porque eres buena gente no eres justo porque el justo de justos te redimió con su sangre tú eres justo porque la sangre de Cristo en ti te reclama como un hijo de Dios justo no tiene la justicia divina la justicia divina tú la tienes te invito en este momento que vengas a Cristo algunos de ustedes han dicho pronto pronto es que lo voy a hacer cuando esto pase cuando el otro pase usted no sabe si el tiempo se te va a acabar y se te puede apagar la luz a cualquier momento aquí en la tierra te invito de todo corazón ven a Jesús no es religión no te estoy invitando a ser miembro de la iglesia de la roca Katie eso lo hace el Espíritu Santo yo no pero si te invito aquel que es fiel aquel verdadero aquel que es lleno de gracia y misericordia su nombre Jesús el amado el amén en este momento todo rostro agachado todo cerrado quiero reconocer hoy quien le dice si a Jesús levanta tu mano rápido levanta tu mano quiero hoy quien dice si a Jesús hoy hoy quien quiere caminar con el Señor fielmente y primera vez públicamente confesar a Jesús como un Señor este es el momento sencillamente con tu mano en alto me hace saber eso es todo aquí no forzamos a nadie no hay ninguna manipulación en eso sino que hay la entrada a la puerta del reino de Dios y su eternidad Jesús está golpeando tu corazón responda si eres tu amado querido levanta tu mano allí quiero reconocer quien hoy tomó una decisión para Cristo no es cuestión de religión es relación con Cristo estamos orando los fieles entonces vamos a otro compromiso muy especial este año quienes quieren de verdad como dice la palabra cuando vino el diluvio dice que Dios escogió a Noé porque era un hombre justo y dice y Dios caminaba con Noé quien hoy dice si a caminar este año fielmente con el Señor deja deja las excusas hay mucho que hacer para el Señor te invito a una oración especial de compromiso si quieres comprometerte este año de caminar con el Señor fielmente escuchar su voz y obedecerle pon tu mano en tu corazón y ora conmigo todos amado Padre Celestial en este día yo tomo una decisión de caminar contigo fielmente ayúdame Señor a prepararme en ese caminar porque tú eres fiel y verdadero y yo me entrego a tu voluntad que es buena que es perfecta y que es agradable en el nombre de Cristo Jesús lo recibo amén